Bueno, 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 vamos a continuar, estoy en otro día, vamos a continuar por aquí, Monte Corona. Mira, una ultra bola, la encontramos, perfecto. Ahora tengo que tener cuidado, no tengo cascada. Vamos a hacer esto, a ver. No tengo cascada para ir por ahí. Y... ¡Oh! Pues por aquí no puedo pasar. Golbat. ¿Quién tengo de primero? Ni me acuerdo, tío. Medichan, bueno, pues Medichan un Psíquico. Podemos mandarle por ahí. Vamos a mandarle por ahí. Psíquico. 39, nivel 39. Ojito, ¿eh? Colmillo veneno, no me envenenes. Mierda, tenía que haber hecho Psicorrayo. Bueno, da igual. No pasa nada, no pasa nada. Vale. Perfecto, subimos ahí un poquito de experiencia. Y por aquí no puedo pasar. Tengo que ir por fuera entonces, 100%. A ver, eh... Graveler, pues vamos a hacer... Un patada-salto. Patada-salto alta. ¡Pum! Tiene robustez, pues vamos a hacerle, yo que sé, un Psicorrayo. Terratemblor, ojito, ¿eh? Me quita bastante. Medichan, desmenuye la velocidad. Vamos a hacer un Psicorrayo, venga. Que es suficiente para matarlo. Suficiente. Amiguetes. Vale. Tum, 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 tum. Vale. Vamos por aquí entonces. No tengo que ir por aquí. Vamos a ir por esta otra zona. O igual tengo que seguir haciendo treparrocas. Porque no tengo ni idea. A ver. Por aquí, por aquí. Y por aquí. ¿Qué había por aquí? No me acuerdo qué había por aquí. Un treparrocas. Vale, es por aquí. Vamos con... Uh, tengo torterra muy tocado, ¿eh? Bueno. Pokémon derruta. Un Graveler. Vamos a hacer... Directamente un puño de drenaje. No quiero hacerme daño. Ya está ahí el equipo galaxia. Así me recupero también. De ese terratemblor que me hicieron antes. Nos recuperamos toda la vida posible. Que no sé si es toda. Yo creo que sí. Efectivamente. Es toda la vida. Y él se debilita. Conseguimos un poquito más de experiencia. Y listo. Entramos por esto. A ver qué nos saca. Permíteme acompañarte en un viaje atrás en el tiempo. A una época sin Pokémon. Oh, mamá. Oh, mamá. A ver, a ver, a ver. Equipo galaxia. Recluta del equipo galaxia. Dukstox. Dukstox. No es bueno Medicham. Es mejor, bueno. A ver, es bueno Medicham. Pero es mejor... Yo creo que tipo fuego. Mis rápidas. A ver qué me saca. Un Golbat. Pues mantenemos. Mantenemos y hacemos psíquico. Y listo. Listo que listo. Perfecto. Golbat se ha debilitado. No nos vamos a quejar. Medicham sube. Perfecto. A otro Dukstox. Pues a este le voy a hacer psico rayo. Vamos a ver qué tal psico rayo. Nivel 35. Debo de matarle igualmente, yo creo. Ufff. Se queda un ps. Qué rabia. Zumbido. Otro psico rayo. Bien, 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 bien. La orterra sube a nivel 47. Un frasco de éteres que me estaba imaginando que había algo aquí. Aquí ya va a ser mucho. Vale. No vamos mal porque... Por razones obvias se ve aquí... Cae gente del equipo Galaxy. Esta es la ruta. Un Stunky. Puño de drenaje. Me curo. O psico. No, puño de drenaje yo creo mejor. Me curo y lo mato de una. Nivel 38. Bien, 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 bien. Me recupero la vida. No me voy a quejar. Detonación me hace daño. Me cago en la mar salada. Menos mal que me había curado. Graveler sube al nivel 39. Golbat. Pues mantenemos. Y listo. Psíquico. Perfecto. Uf, y crítico aún encima. Bien, 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 bien. Bronzón. Está a puntito de subir. Vale, 1600. A ver, ¿puedo salir por ahí? Lefeiri. Lefeiri. Voy a huir. Puerda huida. Tengo que salir por aquí. No sé por qué presiento que rompiendo alguna de estas me van a dar algo. Presiento, ¿eh? No sé. A ver. Vale. Vamos a seguir por aquí. Hasta aquí. Caramelo raro. Oye, pues no me voy a quejar de un caramelito raro. Todavía no los estoy usando. Bajamos por aquí. Ah, mira, si hay aquí una... Bueno, antes de meterme por aquí, vamos a hacer este treparrocas. De aquí. Y por aquí. Una miniseta. Y hay otra cueva por aquí. ¿Qué es esto? Otra miniseta. ¿Por dónde tengo que ir, chicos? No tengo ni idea. Estoy más perdido que un pulpo en un garaje. A ver, Bronzong. Puño de drenaje. Así nos curamos un poquito. Y le matamos de una. Un golpe crítico. No sé si era necesario. Yo creo que sí, que podría ser necesario. Pero bueno. Conseguimos la experiencia. Nuestro Bronzong sube a nivel 46. A ver. Pues va a ser que... Tengo que venir por aquí. No quiero dejar de investigar todo. Pero... Tampoco quiero alargar mucho lo del equipo galaxia. Porque ya voy a... Tardar bastante. Ostras. Nivel 41, eh. No lo mato de una. Ni de broma. Súper eficaz. Pero no lo mato de una. Niebla. Nos baja la precisión, ¿no? Ah, no. Se anundan todos los cambios... De características. Perfecto. Vale. A ver. Equipo galaxia. Yo aquí encargándome de despachar a un intruso de pacotilla. Anda que... Anda que... Bronzong. Bronzor. Pues nada. Puño... Voy a jugármela. A un patada asalto. Voy a jugármela a un patada asalto alta. Ha evitado el ataque. Me hago la mitad de la vida fuera. Estupendo. Que me hace paranormal. No me va a hacer mucho. Vamos a hacerle un puño de drenaje y así nos curamos. Perfecto. Como me la he jugado ahí a un patado asalto alta. Pero es mejor que falle ahora. Que no... Más adelante. Rápida super. Luz rey también. 48 y 47. Ojito con ellos, eh. Onda trueno. Uf. Para capturar Pokémon me puede venir muy bien, eh. Un onda trueno. Pero es que... Le voy a quitar placaje. Voy a quitarle placaje. Hasta nueva orden. Vale. Onda trueno. Y rápidas nivel 47. Y no aprende nada. Glaméu. 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 Pues... A ver. Lo ideal sería con Medicham. Vamos a utilizar a Medicham. Otro puño de drenaje. Y nos terminamos de curar. Perfecto. Me salen Pokémon salvajes. Más altos que... Que... De los enemigos, eh. De eso poco se habla. Vale. Perfecto. Recluta Glacxia. Ha perdido. Ni a ver. Estoy por ponerme un repelente, eh. Porque si no me voy a quedar sin PP. No por otra cosa. Vamos a... Uf. Es que es mucho. Patadas alto. Me la juego. Perfecto. Perfecto. 42, eh. Nivel 42. Mucha experiencia. Mucha experiencia. Uf. Recuperación. Uf, 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 uf. Es que recuperación teniendo ya puño drenaje... Si corra yo. O patadas alto. O patadas alto. No, es que no voy a quitar ninguno. Yo creo. No, no vea. Tengo puño drenaje. Sí. Si no, ya se lo recuperaré en algún momento y ya está. Porque si no, no... A ver. Aquí hay algo. Polvo estelar. Perfecto. Vamos a ir guardando. Bueno, no. Cuando termine el capítulo. Venga. A ver... El equipo Galaxia lo controla todo. Por mucho que intentes, tú no... Tú solo no lograrás impedirlo. Bueno. Tranquilo, amigo. No te me alteres. ¿Qué me sacas? Bronzor. Perfecto. Voy a jugármela otra vez. Patadas alto. Y creo que me voy a poner un repelente. Porque si no... Voy a ir fastidiado. Vale. Perfecto. Se va afuera. Nivel 37. Me acaba de salir un... Un salvaje al 42. Poco se habla. Un Golbat. Tengo el U-Ray. Tengo el U-Ray. Vamos a cambiar un poquito. Vamos a darle al U-Ray. Un poquito. Le hacemos una chispa. Y ya está. Aunque pude haber sacado a Bronzor. En verdad. Con el psíquico de Bronzor. Hubiese estado bastante bien. No os lo voy a engañar. A ver. Una chispa. Chispita. Boom. Saca la calaca. Vale. Toma ya. Golbat debilitado. Contigo he probado el sabor amargo de la derrota. Mil 700 Pokédolars. Creo que tengo bastante dinerito. ¿Dónde puedo ver mi dinero? Es que tengo 215.000 Pokédolars. Es la bomba. Es la bomba. A ver. Tenemos que seguir por aquí. Pokémon salvaje. Nada. Voy a huir. Voy a huir. Paso. Voy a huir. Porque es que si no. No termino ni. Ni para atrás. Has trabajado duro para llegar hasta aquí. Deberías engor... Engor... Bueno, eso. Tener gran orgullo. Con ese hermoso pensamiento te enviaré de vuelta a casa. Vale. A ver si es verdad. Vamos a ver. Estoy contento con el equipo que tengo. A ver. Un Golbat. El primero le voy a matar con este. Vamos a hacer un... Un Psikico. Es que me quedan ya solo 4. Con este 3. No le mataré de una. Ah, sí. Sé que le mato de una. Vale. Debilitado. Graveler va a subir a nivel 40. No viene mal, ¿eh? No viene nada mal. Terremoto. Por supuesto que te he enseñado. Terremoto. Hombre. Uno de los mejores ataques del juego. Autodestrucción. Te voy a quitar autodestrucción. Porque... No lo voy a utilizar. No me interesa ahora mismo. Una autodestrucción. Graveler utiliza... Va a prender terremoto. Va a sacar a Glamau. Debería usar a este, pero... Debería usar tantas cosas. Intento con este. Vamos a intentar con este. Porque es un Glamau. Ya no es la evolución. Y... Tengo terremoto. Vamos a probar el terremotito. Normalmente son nivel 37. Así que... Terremoto. Sorpresa. Vale. Pues nada. ¿Sabes qué te digo? No puedo lanzar ningún ataque. Pues te hago un Tramparrocas. Represalia. No me ha quitado mucho. Así que genial. La animación de Represalia está muy bien. No te lo voy a negar. Ahí estamos. Otra vez. No me quitas una merda. La animación es... Guay. Como de Persona 5. Y terremoto... Le mata de una. No hacía falta las Trampas Rocas. Pero para el siguiente Pokémon... Igual nos viene bien. A ver qué me saca. Bronzor. Cambiamos. Vamos a sacar un... Rapiditas. Por ejemplo. Y vamos a hacerle un lanzallamas. Es una pena que no le vaya a afectar las Roquitas. Pero bueno. A mitad de vida, ¿eh? Mis rápidas. Diez. Ah, pues sí. Las piedras le hacen daño. No tienen levitación. Ahí estamos. Lanza llamas. Y para afuera. Súper eficaz. Genial. Vale. Pues nada. Vencemos. Curamos un poquito. Diez PS que cura. La concha cascabel. Y vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Sin queja. A ver. Salimos por aquí. Y ya hemos llegado, ¿eh? Vamos a ver qué Pokémon pongo de primeras. A ver. Vamos a poner a Graveler. De segundo. Básicamente. Porque me están sacando... Siempre Pokémon nivel 37. Vamos a poner a Bronzor. Y a Graveler. Si no, pues... Se cambia. Chicos. Se cambia. No hay problema. Tengo levitación. Con este. Si no recuerdo mal. ¿Dónde está esto? Naturaleza agitada. Levitación. ¿Vale? Inmunidad frente a los tipo tierra. Se va a armar una buena. Ni se te ocurra entrometerte. Aunque lo mismo da lo que te diga, ¿verdad? Lo vas a hacer. Igual. Tendremos que darte una lección. Vale. Se viene lo duro, ¿eh? Se viene lo duro del equipo Galaxia. Dugstox y Stunky. Joé. Vale. Nada bueno, ¿eh? Vamos a hacer... Psíquico. Al duxtox. Y... Ey. Y... Terremoto. ¿Cómo que es súper eficaz? Pero si tiene levitación, ¿no? Vale. Me la juego. Tiene levitación, yo creo. Ah, bueno. Por el tipo tal, tiene levitación. No debería... No debería... De... Pasar nada. Tajo un brío. ¿A cuál? Al Bronzong. Es súper eficaz. Terremoto. Levitación. No afecta. Y este me lo cargo. Nivel 38. Perfecto. 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 Pero... Ahí está un poquillo mal, ¿no? Porque si tengo la... La levitación no debería de saltar. Porque me mete el miedo en el cuerpo. Lameu. ¿Y qué más? Uragún. Anticipación. Instrucciones. Pues vamos a hacerle un... Psíquico al Coragún. Y lo mismo. Un terremoto. A todo. Y ya está. Golpe bajo. Me hace bastante dañito. Me haría más al Graveler. Pero bueno. Mofa. Se ha dejado de engañar por la mofa. Ha usado Psíquico. Al Coragún. Muerto. Perfecto. Pues nada. La historia se repite. Volvemos a matar a los Pokémoncitos. Y... Genialítico. Ahí está. Glameu muere. Bronzong. No pasa nada. Y va a subir de nivel Bronzong. Yo creo. Sí. Sube y Tor. Terra también. 47 y 48. Perfecto. Perfecto. Vale. Genial. Hay un Meke Trefe. Pero 3.300 Poké Dólares. Menuda chapuza. Te dejaremos pasar. Pero que conste que... Solo porque nuestros superiores van a machacarte. Vamos a ver si encontramos aquí algo. A ver. Se viene. Ahora sí que voy a darle a guardar. Voy a hacer esto. Y la captura sí que la dejo para el siguiente. Me parece a mí. F. Ha llegado la hora de poner fin a todo e impulsar el comienzo de una nueva era. Con esta cadena roja abriré el portal a otra dimensión. Dialga, Pokémon mítico y deidad del tiempo. Te ordeno que me prestes tu poder. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver. Se viene. Se viene. Vuela, 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 vuela. Qué guapo tío. Buah, increíble Dentro de poco dará comienzo la aniquilación total Cuando todo desaparezca, ya no habrá enfrentamientos ni luchas Notas como el tiempo se distorsiona Solo yo puedo detener el proceso De movida No sé cómo serían otros juegos, pero está guay Este es el Pokémon mítico que creó Sino Dialga, la antigua deidad del tiempo Vale, se queja Dialga Este mundo jamás podrá moldarse al que yo visualizo Resulta mucho más fácil comenzar de cero que intentar encauzarlo Crearé un nuevo mundo donde reinaré como soberano absoluto Donde seré considerado una deidad Que loco, chaval Vale, voy a guardar por el que pasará Vale Y vamos allá No corras tanto Entiendo que quieras enfrentarte a nuestro jefe cuanto antes Pero primero tendrás que vértelas conmigo Me lo debes, después de todo Me has hecho quedar mal en demasiadas ocasiones Pues yo seré la siguiente Eres fuerte, pero en esta ocasión pienso darte tu merecido Uh, león Un momento, ¿no pensáis invitarme a la fiesta? Pero mira ¿A quién tenemos aquí? Tú no saliste llorando tras nuestro encuentro en el lago Agudeza Más te vale haber mejorado Porque pensamos haceros picadillo Vale, 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 vale Combate doble con Con este chiquito Con león Dos bronzor Joder, tienes un manchlass, tío ¿En serio? Vale No es bueno Vamos a sacar a A rápidas Vamos a cambiar a rápidas A ver qué me hacen Vendetta No me puede hacer mucho daño Ha usado Vendetta Lo mismo, me atacan a mí Mordisco Bien por ti, compañero Vale Eh... ¿Girofuego le afecta a los dos? No, le afecta solo a uno Vamos a hacer A este Lanza llamas No sé si le mato de una Yo creo que no ¿Ves? No Me recupero 11 PS Creo que fue O 12 Paranormal Y... Rayo confuso Al manchlass Vale 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 Mordisco Acaba con el bronzor Perfecto Focuseando Los dos a uno Está guay Vale Escuentang Estung Escuentang Vale Voy a hacerle un girofuego Si, ¿no? Un girofuego A este Para ir debilitándole Poco a poco No, tío No me lo creo Gas venenoso Ah, que rabia Que rabia, eh No me lo puedo creer Reflejo Ah, que mala suerte Mordisco Nos quita Dañito esto Y es que aún encima No me recupero Con la concha Porque no he hecho daño Me la juego Vamos a matar Al bronzor Y ahora Cambio de Pokémon Se ha debilitado Veneno Básicamente ¿Lanza llamas? ¿En serio? Mordisco No le va a hacer nada Vale Ahora tendré que cambiar De Pokémon A ver Cambio de Pokémon Sin duda Medicham Le hago un A Medicham Y puño drenaje Lo que me quiten Lo que me quiten Se lo Lo voy recuperando Así que ni tan mal Infernape Buena opción Brugli Excavar Cago en la mar Salada Y lanzallamas Vale No le va a hacer nada Porque al final Es un Infernape Es tipo fuego También No sé No sé si va a ser más rápido Que nosotros Así que voy a hacer Un Psíquico No Uff Me la juego Un patada Salta alta A este Al menos Se irá haciendo daño Piensa lo mismo Mi compañero León Se recupera con Concha Concha Cascabel Le pudimos haber matado Al Brugli Acertamos Y le matamos Perfecto Detonación Como siempre Me hace daño Y vale Perfecto Sube Graveler De nivel Rápidas A ver Continúa Vale Va a hacer otro Excavar Así que No me la juego Mato al Golbat Golpe cuerpo ¿Me estás contando? Psíquico La defensa especial Baja Air afilado No me lo creo Me mata Me mata El Medicham Crítico Azo Ah Que rabia Vale Pues para El Golbat Una chispa Un voltio cambio Me da igual Intimidamos No le va a afectar Al otro A ver Golbat está Aún nada Vamos a hacer Un voltio cambio A este A Bocajarro Le mata Perfecto Ahí está Se recupera un poquito Sube de nivel Luz Rey Nivel 49 Ya Voltio cambio Súper eficaz Hacemos que vuelve Cogemos experiencia Una pena La experiencia de Medicham Vamos a sacar A Bronzor Vamos a hacerle Un psíquico Y a ver Mordisco Nos deja tocaditos Bronzor Psíquico Manchalas Envenenado Baja bastante El venenito Y otro Otro psíquico Colmillo veneno Y le matamos Yo creo que con esto Ya termina el combate ¿No? O con él Les queda un Pokémon más Vale Yo creo que no A ver si nos cura ahora León Sería bastante guay Que nos curase Sería bastante guay Que nos curase 7000 Pokédólares Estupendo Y maravilloso Jeje Mis Pokémon son fuertes Tengo que volverme Fuerte como ellos Aunque creo que Ya estoy en las últimas A ver Milu Deja que te ayude Vale, vale, vale Nos recupera Los Pokémoncitos Ha curado Mis Pokémon Milu Ha llegado A mis límites De fuerza Tendrás que continuar Sin mí Pues Vamos a Vamos a dejarlo Por aquí Creo yo Vale A ver No avanza Y ahora Continúo grabando Vale Dejo el capitulito Por aquí Y ahora Continúo grabando El siguiente Muchísimas gracias Chicos Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que os recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No se